bajó el riesgo país que está a punto de perforar los 1.200 puntos y la verdad es que es uno de los, si bien es enorme, es altísimo, pero es uno de los puntos más bajos en materia de riesgo país y en un contexto en donde se mira en detalle lo que es la inflación y otros datos más. Vamos a hablar con Emilio Prado. Emilio es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Emilio, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queriendo saber cuál es su mirada de cuál puede llegar a ser el efecto real en la economía de que se apruebe un paquete como el que se aprobó ayer, varios paquetes como los que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados. Todavía falta el Senado, pero mientras tanto ya hay una primera señal. ¿Cómo responderá el mercado y las variantes de la economía? Bueno, el mercado se empezó a responder de manera muy favorable. Justamente lo que hacen estos sucesos en materia legislativa son dar señales. Esto tiene shock de expectativas, de confianza hacia adelante. Argentina necesita volver a los mercados cuanto antes. Y si uno ve el nivel de riesgo país, es totalmente restrictivo a estos niveles. Entonces, quizás en vista del próximo año, o un poco más adelante, es clave que Argentina baje su riesgo país para volver a contar con los capitales externos o extranjeros. Y también teniendo en cuenta que el plan de crecimiento económico o la mirada que tiene el gobierno es muy diferente a la del gobierno anterior. El gobierno de Javier Milay confía en que es el sector privado quien debería ser el motor de crecimiento de la economía argentina, alejándose de un modelo en el que tenía el Estado argentino como uno de los principales impulsores de ese crecimiento y que lamentablemente es un modelo que está agotado, nuevamente volvió a quedar demostrado. Y Argentina es un país que no crece, o tiene niveles de crecimiento exactamente similares a los de hace 20 años. Entonces, llegó el momento, empieza a ser ya el momento, de que el gobierno de Javier Milay empiece a dar pasos en materia legislativa, porque hasta ahora el objetivo que tiene el gobierno y se ha trazado desde que arrancó fue apuntar a un déficit fiscal que sea nulo, un déficit fiscal y hasta financiero que sea cero, justamente para alejar aquellos partidismas de una mayor inflación debido a la enfermedad que tiene Argentina de querer emitir pesos para poder financiar sus deudas, sus déficits. Entonces, en ese sentido, luego de lo que fue paradójicamente una aceleración inflacional en los primeros meses, que fue lo que le permitió al gobierno en gran parte poder tener los números en verdes en materia fiscal, paradójicamente fue la inflación y mantener las partidas del Estado presupuestarias congeladas al tiempo que los precios de la economía aumentaban, llegó el tiempo de empezar a modificar un poco la estructura fiscal. fiscal. Entonces, en ese sentido, la media sanción en el Congreso, que hay que remarcar esto, que es una media sanción, solamente falta todavía qué es lo que va a decir en el Senado y en ese sentido habrá que ver si el gobierno tiene los números para poder avanzar en ese sentido. Pero los mercados han visto con muy buenos ojos esto lo que sucedió ayer en Cámara de Diputados. Bien, Emilio. Quiero también dar lugar a preguntar a Lucrecia Tiarovic, a nuestra compañera. Lucrecia, por favor. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Ayer la media sanción que logró el gobierno de la ley bases incluye un régimen para las grandes inversiones. Quería preguntarte si considerás que están dadas las condiciones en términos macroeconómicos para que lleguen las grandes inversiones. Bueno, para que Argentina, esto es importante por ahí tener en cuenta, y es que generalmente cuando alguien toma una decisión de inversión en algún país o quiere abrir algún tipo de franquicia, planes de inversión generalmente, no lo hacen pensando en un año, dos años o cinco años, sino que generalmente son planes a largo plazo. Entonces, si vos tenés un país que constantemente estás cambiando sus reglas de juego, eso va totalmente en contra de lo que es una expectativa de estabilización. Entonces, Argentina lo que necesita para poder recibir o poder tener buenas miradas por parte de los inversores es justamente buscar, empezar a ser un país que abraza los consensos. Abraza los consensos en materia política, en la materia política y todo el espectro político, tanto oficialismo como oposición, en estar justamente de acuerdo en algunas bases de la economía, en algunas reglas de juego que sean claras de aquí a un largo tiempo, porque sería lo contrario, sería que el gobierno de Javier Milley, por alguna manera circunstancial, tenga mayoría, por ejemplo, en algunas cámaras, diputados y senadores, y luego de que sea gobierno y vengan nuevas elecciones, en un escenario en que, por ejemplo, no tenga una buena performance electoral, vuelva a perder los votos, y todas las cosas que se aprueben puedan volver de nuevo a su status quo. Entonces, frente a un riesgo de ese estilo, que Argentina ha pasado muchas veces por esos procesos, es que por ahí los inversores miran como de reojo la situación del país, por lo tanto, lo que ha sucedido en Cámara de Diputados, con un gobierno que tiene minoría en Cámara y que se ha apoyado en parte con una oposición, por así, más amigable, y ha tenido un discurso muy duro también, un discurso que la gente ha apoyado mayoritariamente, y que aparentemente, al día de hoy, si uno mira los números, el gobierno de Javier Milley mantiene un apoyo todavía bastante considerable, lo cual yo considero que es clave. Bien, Emilio. En ese sentido, creo que en la medida en que el gobierno de Javier Milley sigue en la búsqueda de consensos, que sean leyes que puedan perdurar en el tiempo, en que hay un pacto, creo que son, habría las posibilidades a que se aceleren los procesos de grandes inversiones. Emilio, gracias por tu tiempo. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Emilio Prado, economista de la Fundación Libertad y Progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!